Un comentario final con respecto a un video que ustedes van a observar sobre una paloma volando Lo importante es que ahí uno nota lo que es la técnica propiamente de la paloma Y en particular en que ella usa en dos formas las alas que son importantes Uno, ella, se crea sustentación en que lo primero que hace es mover el ala hacia el lado Y la delante en forma placa, o sea el ave, si ustedes la miran de lado, así Desplaza las alas desde atrás para adelante como una ala para crear sustentación Y una vez que las alas están en la posición delantera, el ave gira las alas y batea hacia atrás O sea cuando está en esta posición el ala es levantada y movida hacia atrás Para justamente igual que cuando ustedes nadan empujar el ave hacia atrás Y nuevamente la gira para moverla hacia adelante y con eso crear sustentación Estos dos movimientos combinados le permiten incluso mantenerse avanzando a baja velocidad Porque sencillamente a través del movimiento de las alas puede controlar el tema de la suspensión O sea puede generar sustentación, perdón, sin necesariamente estar volando a gran velocidad El que logra eso en forma maestra es el colibrí que mueve hacia adelante y hacia atrás las alas Justamente para crear la sustentación necesaria Pero también la paloma logra en bastante buena medida esto a través de este acercar hacia adelante las alas En forma de crear sustentación y después empujar hacia atrás para poder impulsarse hacia adelante Este es un pequeño paréntesis, traten de ver en detalle el video Y ahí se van a dar cuenta estos movimientos que de hecho uno puede ir al tracker a analizar y comprender mejor ¡Gracias!